Hola mis amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera. Se acerca la Navidad y con ella vienen los villancicos, los buñuelos, la natilla y todo lo que viene con ella, pero también las típicas películas de Navidad. Esas películas sobre la historia familiar, esas películas con Santa Claus que hablan de los regalos y todo esto. Pero no solamente esas películas hablan de la Navidad, por eso hoy en Amigos del Cine hablaremos de películas navideñas que no parecen serlo. ¿Ustedes se imaginan una película de Navidad con explosiones, muertos, balaceras, rehenes, secuestros, política internacional involucrada? Pues tal vez no, pero resulta que hay una película que es emblemática y que es de culto de los seguidores del cine de acción que es Arma Mortal, protagonizada por Bruce Willis. Muchos tal vez no recuerdan que el detonante de su historia es que básicamente hay una fiesta de Navidad en un edificio y que justamente en ese momento llega una banda de secuestradores a poner un grupo de rehenes bajo su custodia. Con lo que ellos no contaban era que en ese edificio estaba justamente John McClane, el típico hombre rudo de los 80's que va a hacer todo lo posible por acabar él solo con la banda de secuestradores, pero porque lo motiva algo muy importante y es reencontrarse para pasar la Navidad con su esposa a la que tiene que pedirle perdón por muchas cosas malas que hay. Todos sabemos que hay dos festividades muy importantes al final del año, que son el Halloween y la Navidad y que básicamente son absolutamente contrarios, porque el Halloween es esta fiesta con brujas, con muertos, con tumbas y que en los Estados Unidos se celebra con gran fervor por parte de muchos fanáticos del Halloween. En contraposición, en la Navidad es todo lo contrario, es alegría, es armonía, villancicos, color. Pero resulta que un director del cual hablamos hace poco, que es Tim Burton, logró hacer una conjunción entre estos dos universos, el universo del Halloween y el universo de la Navidad representaban un personaje que se convirtió en icónico, el personaje de Jack, protagonista de esta película llamada Pesadilla antes de Navidad o El extraño mundo de Jack. Aunque la mayoría de las películas sobre el nacimiento, pasión, muerte y resurrección de Jesús suelen presentarse en la Semana Santa, no podemos olvidar que justamente la tradición cristiana celebra la Navidad como el momento del nacimiento de Jesús. Y justamente ese momento muy concreto y muy puntual y muy importante para todos los cristianos en el mundo se representa de manera paródica en una película conformada por los geniales Monty Python de Inglaterra. Esta película es La vida de Brian, una película de 1975, que inclusive fue prohibida en muchos países por hacer parodia o por burlarse de alguna manera de la Navidad, aunque bueno, realmente no es tanto una burla en la Navidad, sino más bien una reconstrucción en tono divertido, en tono de parodia de lo que fue el nacimiento de Jesús. La vida de Brian pues cuenta la historia no del nacimiento de Jesús, sino del nacimiento de Brian, que es un niño cualquiera que nace en la aldea o en la casa vecina a donde nace Jesús y que lleva una vida paralela a la vida del Mesías. A partir de allí pues los Monty Python, que están conformados por unos cómicos muy importantes en el Reino Unido, pues terminan haciendo una serie de historias muy divertidas acerca de lo que fue la época de Jerusalén, la época de Judea, en el momento justo en el que nació Jesús. Alex de la Iglesia es un director vasco que hace películas muy extrañas, son películas comedias, pero que tienen una alta dosis de humor negro, bastante grotescas en algunos momentos, pero quizás su obra más interesante es El Día de la Bestia, una película que se escenifica en Madrid justamente por la época de la Navidad y cuya trama es igual de descabellada a muchas de sus películas. Se trata de un sacerdote católico que se da cuenta de que el 31 de diciembre de ese año va a ser el Día de la Bestia, el día en que Satanás va a desencadenar el apocalipsis y entra en la misión de conseguir a un metalero, a un practicante del heavy metal, para que lo ayude a contactarse con Satanás. Así de absurda es la trama, pero así de divertida también es esta historia del Día de la Bestia. Y para quedar con un buen sabor de boca y que no me digan que todo este conteo es antinavideño en vez de ser navideño, vamos a hablar de una película que sí refleja de muy buena manera lo que es el espíritu navideño, aunque se aleja totalmente de las narrativas tradicionales. Se trata de Joseph Noel, o el nombre en francés para Feliz Navidad, y que básicamente cuenta la historia de una tregua real que se dio en el año 1914, en plena Primera Guerra Mundial, entre un bando alemán y un bando de franceses y británicos, que deciden que a propósito de la Navidad, pues hagan una tregua y se reúnan en la tierra de nadie, en el punto central entre las trincheras, para poder celebrar con vino, con cánticos y con abrazos la Navidad. Una historia realmente esperanzadora y muy bella de ese hecho histórico inédito que ocurrió en la Primera Guerra Mundial y que inclusive los bandos de ambos países trataron de borrar de la historia porque para ellos era una vergüenza. Por supuesto no es ninguna vergüenza, esta es una demostración clara de que la paz puede surgir en los momentos más adversos y que justamente la paz se hace entre contrarios a pesar de que en algún momento sean enemigos, estén en plena confrontación bélica. Mis queridos amigos del cine, desde nuestro canal les queremos desear una feliz Navidad a todos ustedes, a sus familiares y que este próximo año 2022 venga mucho mejor, que superemos esta pandemia por fin, que podamos volver a abrazarnos, que podamos volver a estar juntos y que todo mejore. Entonces pues nuestros deseos de feliz Navidad para todos, feliz año nuevo y los seguimos esperando por acá en su canal, amigos del cine. ¡Gracias!